El alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, señaló que Altos Hornos de México cuenta con algunas dificultades, pues la situación es muy difícil ante la baja de producción y están batallando con los insumos. Esta información la dio a conocer el alcalde esta mañana, recordarle que hace algunos días el presidente municipal tuvo una conversación directa con Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo Directivo de Altos Hornos de México, donde el directivo de AMSA también le dijo que no hay recurso para pagar el predial y que van a ver la manera de ponerse al corriente. AMSA sí tiene algunas dificultades, se platicó de parte de él que las van a superar, que van a ser el cumplimiento de un próximo pago que tienen ya para estas fechas, pero también se platicó que la condición de Altos Hornos es difícil, que están con una producción de un 30% cuando platiqué yo con él, y al parecer ha bajado un poco más esa producción y están batallando con los insumos, sí están dificultades AMSA y en ese sentido fueron las pláticas. Hay un impacto importante para la ciudad, sin embargo la diversificación de la generación de empleos tanto en la ciudad como en la región, eso nos ayuda. Últimamente se han generado cerca de 4 mil empleos en los últimos 2, 3 meses, bueno, mil en este momento y se van a generar otros 3 mil a principios del año y a finales del año, pero hay una perspectiva y hay una salida, es decir, hay una luz, hay una luz en el túnel, no al final porque no es el final, pero el túnel está encendido y se ve el camino. Bueno, pues ahí está esta entrevista que esta mañana dio el alcalde, ahí en la plaza principal, en donde pues mencionó que se vienen mejores cosas para Monclova. Oye, sí, Leo, bueno, también era pues la falta de insumos, ha generado que la producción de AMSA no crezca, pero también por ahí extraoficialmente hay información en el sentido de que hoy podrían cortarle el servicio de energía eléctrica a la planta 1 de AMSA porque tiene un millonario a deudo con Comisión Federal de Electricidad. Te digo, pues también ya en el ayuntamiento dijo que este año pues no va a poder pagar el impuesto predial, que es de 17 o 18 millones de pesos y están viendo la manera de que se pongan al corriente para el siguiente año. Bueno, pues esperemos que el tema se resuelva, Silvia, con la inversión que va a hacer Grupo Vía Cero porque sí, la verdad está muy complicada la situación financiera de Altos Hornos de México.